Cristina Kirchner compareció el lunes ante la justicia. La expresidenta argentina fue citada por el caso de sobornos conocido como los Cuadernos de la Corrupción, un escándalo millonario que salpica su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner. Durante su comparecencia, Kirchner recusó al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Tornelli a cargo de la causa. La residencia de la pareja Kirchner figura como punto de entrega de bolsos con dólares en efectivo que grandes empresarios argentinos le dieron supuestamente a cambio de adjudicaciones en obras públicas. Una operación relatada por el ex chofer Oscar Centeno, quien habría realizado varios de esos viajes entre 2005 y 2015. A partir de sus anotaciones se abrió la causa judicial por la que ya hay ocho exfuncionarios kirchneristas detenidos y una veintena de empresarios implicados. Kirchner, actualmente senadora, volvió a denunciar el lunes que sufre una persecución política.